Se cambia con B. Es, pasan horas de diversión y una pendeja que anda chupando paredes. Y se está ahogando, y miren lo que se está ahogando. ¡Belzai! Tu pie está lleno de tierra, vete a lavar. ¿Puedo ir nomás por ciegas? ¿Cuál es pausa? Es que David me mata. Mira, mamá, tengo dos. ¿Puedo ir nomás por ciegas? ¿Cuál es? ¡Viste que te pido la locura! ¡Ya lo quiero ser! 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 ¡Dale! ¡Ya lo quiero ser! ¡Dale! ¿Qué suena? ¡Dale! ¡Algo habla de orejas! ¡Ayy! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video.